cash up vinculada a una cuenta bancaria o tarjeta de débito. Si aún no tienes una o no tienes suficiente dinero en tu saldo de cash up, tendrás que añadir fondos de tu cuenta bancaria o tarjeta de débito vinculada. Algunos usuarios han reportado éxito en el uso de tarjetas de regalo Visa o Mastercard para realizar pagos en OnlyFans. Estas tarjetas regalo a menudo se pueden comprar con dinero en efectivo en varios comercios. Si tu cash up lo permite, es posible que puedas añadir los fondos de la tarjeta regalo a tu saldo de cash up. Una vez que tengas fondos en tu saldo de cash up, puedes intentar usarlo para hacer un pago en OnlyFans. Esto podría implicar introducir la información de tu tarjeta cash up como método de pago en el sitio web de OnlyFans. Si este video te ha resultado útil, puedes agradecérmelo con un like y suscribirte al canal.